This is J.U. on the beat La niña quiere vestirse chanel Me llama porque es que hay otro nivel Mi ganga solo es un rojo del negro Lo siento el tiempo aquí no va a volver Baby yo soy tu maleón De nada es como jante Yo quiero sudar encima de ti Baby in the street, babe you wanna feel Mucho dolía porque estoy bendecido Porque tengo lo mío De nada es como jante Yo quiero sudar encima de ti Baby in the street, babe you wanna feel Mucho dolía porque estoy bendecido Porque tengo lo mío Yeah, mago oscuro, cholo negro I-N-K-A-D-M-O-V La gente mira, mira por ahí Sabe diferente cuando estoy street Mi gala y mi raza hablan bien por mí No me mires mucho porque voy por ti Voy por ti desde pequeño Ese booty tiene dueño La gente lo mira y lo mira No respeta la dura caída De esa nena divina Con sus curvas latinas Coquete y retira Eso me dijo mi prima Oye avanza que no estamos entrando Toda la gente me pregunta Cuando vuelta a la página Me ve que fuma y fuma Este mago no para Todos me preguntaron ¿Dónde está la balanza? Un coro maleante El amor no existe Me llama cuando quiere venir para venirse Su novio no estaba Salió a hacer un business No fue culpa mía Le di porque no le diste Yeah bitch Uh Tómalo Llévatelo Si tienes weed Prendetelo Cinco estrellales O prendetelo No es una perra pero párenselo Saco una zeta y se creen Micro comerciante La gente de Yeka no anda gritando Soy gangster Quieren lo gay en mi onza Somos porter no hay porlas Toda la costa es Nostra Por mí debieron apostar Bitch Baby yo soy tu maleante Nada es como antes Yo quiero sudar encima de ti Baby en the street Baby you wanna feel Hay mucho dolido Porque estoy bendecido Porque tengo lo mío Salimos maleante Nada es como antes Lo digo de Marte Somos puro arte El ritmo Quiero bailar contigo Quieres viajar conmigo Mámenos de retiro Quiero beberte toda Y llevarte al olvido Yo sé que tú eres mi roba Porque estoy perdido El temor es prohibido Nuestro pecado es ahora Este fruto está mordido ¿Por qué te llevaste mi corazón? A pesar que estoy en la calle Haciendo plata voy pensando en ti No sabes cuánto mal era cuando yo te hago sonreír Tienes la imagen que integra mi corazón Lo que me hace sentir Que por ti era la vida No me importa si por ti voy a morir Sabes que en mi música yo voy a traficar Por eso no me pones mona y hay que tipicar Todos los pedidos dicen que yo te voy a disparar Quieren que yo viaje tenemos la conectada La calle me jala y siempre yo te voy a amar Si yo me equivoco tú me sabes perdonar Contigo que rico de fumar Aunque está cuando en la cama nos ponemos a viajar Nada es como antes dicen soy tu maleante Yo quiero sonar encima de ti Nada es como antes dicen soy tu maleante Yo quiero sonar encima de ti De a dos en dosis vi en elenas Por el sacrificio que valió la pena El hambre no me ganó, nací pa' la guerra El ego vestido de negro viviendo la pela Lo mío es ganar o ganar no conozco otra opción Voy a dejar mi huella En la pista, en la historia, en el culo de ella Pirata para sirena De plata el adorno y cadena De blanco vestida la chela El plan es ganar o ganar Aquí los tipos serios mueren en la tuela Solo fat fellas Los que la llevan rascando el cielo Comenzó con estera Se me va a caer perra ya quisieras Ya no queda leche para esas pebas Con o sin, fresh and clean Entro porque entro perequito pim pim Seguro de lo que hay en la mesoling Es que vine pa' llevarme lo que es pa' mi Mami 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 Baby tú eres mi maleante Yo soy tu amante Pero ya no puedo estar lejos de ti Yo sé que daría todo por ti Baby estoy loca, loca por ti Estoy conectada siempre por ti Aunque tú lo niegues Aunque tú lo niegues mueres por mi Tu nombre presente así no esté aquí Contigo no sé vivir Sin ti no sé si existir Contigo no sé mentir Aunque no me quieras recibir 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 Aunque no me quieras Como la antena de como ante Yo quiero sudar encima de ti In the street But you wanna feel No hay mucho dolía Pa' que estoy bendecido Pa' que tengo lo mío Thank you Cool Thank you